hola qué tal bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión vamos a dar un recorrido sobre la conocidísima colonia médica de san salvador hola omar cómo estás hola todo bien aquí hermano en una nueva caminata gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva aventura aquí por las calles de san salvador y pues ya comenzamos desde la acera de la ex policlínica salvadoreña un edificio hospitalario famoso aquí en el país en una caminata anterior también hablamos de un poquito de historia de este hospital y uno de los eventos creo armando que fueron más interesantes en la historia de este edificio es porque aquí albergó la emergencia que suscitó monseñor Oscar Ernesto Romero luego de del impacto de balas que recibió entonces a este nosocomio lo transportaron para ser atendido así es y bueno ya sabemos en qué en qué trascendió todo verdad esa es esa parte de nuestra historia y bueno a nuestra derecha tenemos también el centro médico condominio clínicas médicas que también ya hemos mencionado que era un centro de clínicas que respondió pues a la instalación de la política salvadoreña en su momento con muchas especialidades hay de todo tipo y bien por acá en esta parte de la 25 avenida norte también como parte de la oferta médica de la colonia tenemos instalados sobre este tramo varios laboratorios clínicos clínicos de con historia ya en la vida médica del salvador como por ejemplo están los laboratorios clínicos barrientos entre otros que ya tienen una gran trayectoria atendiendo a la población con sus servicios de análisis clínicos sí exacto armando de hecho prácticamente estos estas clínicas que se sitúan en esta zona corresponden a la necesidad de exámenes y todo relacionado a la salud con la policlínica que o el hospital pro familia que aunque tiene su sede o su espacio también para para este tipo de exámenes también lo complementa a otra oferta y aquí armando en este espacio vemos en la expansión del campo de la universidad pedagógica ante donde anteriormente se encontraba el colegio spencer que luego de desaparecer pues fue adquirido por esta universidad para ampliar su cartera educativa así es que bueno más adelante vamos a irnos adentrando ya a lo que es la urbanización la esperanza que posteriormente fue conocida ya como la colonia médica y ahí vamos a ver el campus principal de la universidad pedagógica sí exactamente de hecho bueno comenzamos esta caminata desde esta zona bueno porque a nuestro punto de vista aquí es donde comienza prácticamente armando todos los servicios hospitalarios los servicios médicos que comparten espacios junto con la colonia médica o la urbanización esperanza y bien interesante este movimiento que mencionábamos también afuera de la grabación que a través de los años esperanza ha ido poco a poco alojándose a través de los años antes de hace como 40 años aproximadamente empezaron a instalarse las primeras los primeros centros médicos aquí en la colonia si es correcto que ya pues poco a poco lo vamos a ir viendo conforme vayan apareciendo pero si ha sido como una transformación gradual de la zona si exacto armando y bueno de hecho esta esta zona de acá que es parte de las expansión de san salvador prácticamente comienzan su construcción o expansión alrededor de los 40 50 60 y uno de los exponentes que todavía sobreviven acá es esta casa de armando sol que vemos en esta esquina sobre la 25 avenida data de los años 40 todavía y a partir de acá prácticamente esta urbanización o esta colonia se fundó para ser una zona de viviendas nada más así pues como todo proceso de evolución de las ciudades y que san salvador también no queda afuera empezó a modificarse su rubro habitacional a convertirse en lo que ahora es en uno de los centros médicos más grandes que más aquí en el país así es y ha cobrado una gran importancia a la zona de la colonia médica justamente por esa evolución gradual que ha ido experimentando a nuestra izquierda ya nos estamos adentrando sobre la diagonal héctor silva pero a nuestra izquierda tenemos el campus principal de la universidad pedagógica en los terrenos que originalmente utilizó y la distribuidora de automóviles caribe motors especializada en la importación de vehículos alemanes de la marca volkswagen aquí en esta parte que vimos de la del ingreso de la diagonal héctor silva es en cuenta se encontraba la sala de ventas de caribe motors y posteriormente o más adelante dentro de los mismos terrenos se encontraban también la zona de talleres automotrices para los mantenimientos de los vehículos que ellos ofertaban por aquí estamos viendo otro acceso también de la que corresponde a lo mismo de lo que fue en su época caribe motos que fue una distribuidora que era como la una de las más importantes junto con la distribuidora de automóviles de idea sakiro sabater autosal entre otras muy muy importantes distribuidoras de vehículos de de todo tipo sí de hecho que hasta ahorita ya pocas de ellas todavía sobreviven ya de las únicas que podríamos mencionar ya ex automotriz sakiro se convierte en grupo con gracias entre otra verdad y las demás a través del tiempo y de acuerdo a los movimientos de los negocios del mundo automotriz estos fueron yéndose del país las inversiones o regresando con otro nombre como por ejemplo continental motors así es caribe caribe motors desaparece pero la marca volkswagen en comienza a ser importada nuevamente por continental motores lo mismo sucedió por ejemplo con otras marcas internacionales como por ejemplo la distribuidora de mercedes benz para el salvador que se llamaba la universal en su momento la empresa también desaparece y corresponde posteriormente a grupo agrizal con la marca star motors la importación de estos vehículos nuevamente para el salvador y otro fenómeno que también se dio fue la la fusión de algunas distribuidoras en las ahora dos más conocidas que son excel automotriz cuya distribuidora principales de idea y grupo q que originalmente era sakiro exacto y aquí ya armando prácticamente empezamos a ver los primeros edificios de corte hospitalario y de atenciones médicas aquí con el condominio médico que lo acabamos de pasar y esta parte de acá armando prácticamente todo lo que es la diagonal doctor arturo romero y se separa en algunas partes de su de su calle en diferentes propuestas no solamente para temas médicos sino que también ahí podemos ver unas cuantas cajas de créditos salas de test también más adelante que dentro de esta calle no vamos a recorrerlas ni a conocerlas pero ahí sí se encontraban diferentes que todavía sobreviven que en algunas vías por ejemplo todavía sobrevive en casa grande también existe así es y entre otras verdad que prácticamente y aquí es donde armando mencionaba que eran los accesos ya para la zona de mantenimiento de vehículos de caribe motors sí y aquí pues ya si ya nos estamos adentrando sobre lo sobre la urbanización la esperanza y comienzan a aparecer las primeras viviendas que se convirtieron en clínicas médicas con el pasar del tiempo por ejemplo aquí podemos ver está este establecimiento que es de cirugías ambulatorias que es de reciente apertura y que es como una clínica pequeña donde pues te atienden por cualquier cirugía rápida al fondo estamos viendo el edificio principal del hospital de niños centro pediátrico que ha sido uno de los primeros de corte privado que han atendido a esta a este grupo poblacional sí exacto también ya que ha sido uno de los primeros centros privados médicos también este ha sido como la contraparte de lo que ahora conocemos del hospital de niños benjamín bloom así es que este de corte público gracias y bueno y ha tenido mucha mucho auge y ha sido remover remosado el edificio a lo que vemos ahora y aquí entramos a lo que se conoce como la primera diagonal de la colonia médica de la urbanización la esperanza aquí es donde está concentrada la mayoría de clínicas hospitales y otros establecimientos que atienden necesidades médicas y por ejemplo uno de los más icónicos tenemos aquí a nuestra derecha el edificio md el condominio md que en su interior tiene laboratorios clínicos este laboratorio clínico central que es ya de tradición y en muchas clínicas privadas de consulta privada del mismo modo podemos ver como algunos algunas viviendas se han convertido en en prácticas privadas o en hospitales pequeños como por ejemplo el hospital centro de emergencia que tenemos a nuestra derecha que un poco a poco se fue expandiendo dentro de esta dentro de esta arteria a lo que ahora conocemos o lo que ahora estamos viendo en pantalla sí exacto armando de hecho toda esta zona de la calle n1 que vemos a nuestra izquierda y también partes relacionadas a todo este hospital que observamos acá el centro de emergencias dentro de estos edificios adyacentes también se encuentran diferentes clínicas pequeñas de diferente rubro médico ya sea para medicina general ciertos ciertas clínicas de especialidades atención para niños especialidades relacionadas también con la odontología y también algunos centros relacionados a los laboratorios clínicos que todos estos abonan o aportan a la oferta médica de la zona y acá armando uno de los edificios más icónicos de la zona y representativos también acá desde el centro de san salvador que es el edificio o torre centro scan construida por ricardo jiménez castillo el mismo constructor de la torre cuscatlán un edificio muy interesante de alrededor de 38 metros de altura con 12 niveles construido en 1986 en plena en plenos años de catástrofe años de catástrofe exacto en plena guerra civil de catástrofe natural estábamos en medio de la guerra civil salvadoreña y el terremoto que sucedió en octubre de ese año entonces pues digamos que es un edificio que tuvo una concepción un poquito accidentada sí exacto y ha sido probado a través del tiempo con catástrofes naturales así es y el nombre corresponde a que en esta instalación se encuentran pues los laboratorios de centro scan que su especialidad es las imágenes médicas rayos x tomografías entre otras tecnologías que son de de imágenes para diagnósticos médicos el centro scan que fue un pionero en ese rubro de la medicina aquí en el salvador y un referente exacto y de hecho dentro de este mismo edificio armando nace uno de los exponentes musicales en la radio el cual es la radio scan nace dentro de esto de este edificio también y toma su nombre la radio por el nombre del edificio así es la ya conocida estrellas can ahora en su momento creo que tenía otro otro corte musical pero ahora es más de estilo tropical y generación un poquito urbanos sí exacto y acá caminando armando ya en esta parte vamos conociendo todo esto de la avenida max block otra serie también de clínicas médicas privadas y hospitales pequeños también de hecho aquí atrás a nuestras espaldas tenemos lo que en su momento se conoció como el hospital de ocio torrino ahora es el hospital de especialidades centro de especialidades creo que se llama hoy que como su nombre lo indica o su nombre anterior lo indica se especializaba en atención de problemas de carácter oftalmológico y también de especialidades de otorrinolaringología aquí en su interior estaban las clínicas privadas o las prácticas privadas de muchos oftalmólogos y otorrinos muy reconocidos en el salvador y ahora pues se ha diversificado su oferta y tienen otro catálogo más especialidades sí exacto y también dentro de esta colonia armando sobre esta calle la march block observamos también la existencia del arzobispado de san salvador que es una dependencia del arquibiócesis de san salvador en donde tiene las oficinas el el arzobispo de san salvador así como diferentes dependencias sociales así es dentro de ellas se encontraba el primer centro de defensa de derechos humanos también así es y una capilla sí correcto de hecho este 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 complejo tiene esa característica de que fue uno de los primeros centros de apoyo a personas afectadas directamente por todo lo ocurrido durante el conflicto armado aquí se encontraba la oficina de ayuda legal para las personas que no tenían recursos para pagar la práctica judicial o apoyo de abogados entonces se creó la oficina de tutela legal que se encargaba de esta de dar este tipo de de consejería exacto y prácticamente sirvo de apoyo también a diferentes víctimas del conflicto armado que interpusieron demandas al estado demandas a nivel internacional para apoyarlos en sus legítimas demandas dentro del estado salvadoreño a nivel internacional entonces ahí fue parte de la sede de tutela legal en esta zona y aquí ya saliendo armando de la diagonal más blog vemos también otro de los edificios médicos importantes que es el centro ginecológico este edificio interesante que vemos acá otro de los hospitales también más grandes dentro de la zona que comparte también protagonismo con su reciente edificio de parqueos inaugurado a su costado que prácticamente fue inaugurado el 14 de febrero de 2019 un edificio prácticamente bien reciente exacto y pues ayuda a liberar esa necesidad de parqueo de la zona que es bien demandada y el centro ginecológico como tal también es el pionero del de la es prácticamente el papá de la colonia médica el centro ginecológico abrió sus puertas el 8 de junio de 1964 en esta ubicación y eventualmente a partir de la instalación de este centro médico que por su nombre entendemos de que es un centro de corte de maternidad y otros especialidades relacionadas con la ginecología se instala acá en la urbanización la esperanza y da paso al crecimiento de toda la oferta médica que ahora conocemos que por cierto es secundada también por el hospital de diagnóstico que tenemos al fondo que prácticamente apareció unos 15 o 16 años después en 1978 aquí en la en la en esta ubicación que ahora que ahora tiene si bien interesante que estos hospitales ya tienen una historia dentro de la colonia alrededor de 50 años de existencia y prácticamente es la fundadora de esta urbanización si así es son digamos que las instalaciones médicas que han han podido presenciar de primera mano el crecimiento de toda esta de toda esta zona y de la gran oferta que ahora se posiciona acá en la urbanización la esperanza y testigo mudo de tantos nacimientos de salvadoreños y salvadoreñas que todavía vivimos acá así es así es y acá ya finalizando este este recorrido por la colonia médica la urbanización la esperanza vamos a tener una toma general de la de la calle y como ya hemos podido observar por ahí por ahí se asomó un poco los muros perimetrales de lo que en su momento fue la embajada de los eeuu de américa ahora utilizada como el centro financiero para banco cuscatlán ahí está ahí la vemos a nuestra derecha y en la en el edificio del frente son los edificios de clínicas que pertenecían a bueno pertenecen al hospital de diagnóstico que complementaban la oferta hospitalaria de este de este centro médico si aquí como mencionaba ya observamos los muros perimetrales de la ex embajada de los eeuu de américa como comentamos también una caminata anterior diseñada por arquitectos estadounidenses construida en el 68 por la constructora marnos al faro norte luz sol ya tiene historia de este edificio así es muy bonito muy interesante en su interior y acá prácticamente aparte también armando de la oferta hospitalaria y médica que tiene la colonia hay diferentes oficinas de otros rubros como esta que vemos acá enfrente si son las oficinas de arco ingenieros una firma de ingeniería civil y otros tipos de rubros relacionados con la ingeniería y la construcción también ahí están las oficinas de duralita el salvador y es parte de las muchas cosas que se encuentran acá en la zona de la urbanización esperanza que no necesariamente son de corte médico bueno con solamente la instalación de la embajada acá ya es como un gran diferenciador verdad de la oferta general que aquí se instala y esta prácticamente es como la salida de la zona de la colonia médica hacia nuestra derecha subiendo sobre la 25 avenida nos encontramos con otro centro médico importante que tomó auge allá por los noventas el centro médico la esperanza conocido también como los edificios morados que no vamos a llegar hasta ahí porque queremos mostrarles esta obra es una obra importantísima y muy representativa de las de esta zona prácticamente este lugar se representa por el solo arván como lo conocemos coloquialmente como la fuente luminosa mencionábamos también otras caminatas en otras historias también que es una de las tres es una de las tres fuentes públicas que tiene san salvador todavía acompañamiento con las fuentes de beethoven y la fuente del hermano bienvenido a casa una construcción denominada monumento al mar en su nombre original prácticamente es simboliza la dualidad y la oda a la figura femenina de la mujer una fuente muy bonita muy llamativa que se denominaba fuente luminosa hermano porque antes en las noches o todavía se ilumina con diferentes colores y engalana toda esta zona gracias si prácticamente aquí ella sola se ella sola se representa prácticamente hermano y con estas tomas prácticamente de esta hermosa obra de benjamín saúl y de su grupo un uxal nos vamos despidiendo de esta hermosa caminata agradeciéndoles nuevamente por su acompañamiento gracias hermano cuídense mucho hasta la próxima gracias